Hola que tal amigos, muchas gracias por estar visitando este espacio, mi nombre es Anderson Rivera y estoy hablándoles desde Florencia Caquetá, Colombia Les doy la bienvenida a mi canal el día de hoy, quiero hablarles acerca de algo muy interesante Resulta que muchos de nosotros en muchas ocasiones nos hemos sentido un poco frustrados Porque hemos querido comprar ese producto que tanto nos gusta que encontramos en promoción en línea O queremos pagar una factura o algún tipo de recaudo en línea y no tenemos tarjeta de crédito Esto pues ocurre porque a veces no tenemos el tiempo para ir hasta un banco a solicitar la tarjeta O porque pues no tenemos el cupo de endeudamiento financiero y los bancos pues no nos la facilitan Entonces para esto hay una solución, esta solución la encontramos en Neki Neki es un producto de la marca Bancolombia y Neki nos ofrece una tarjeta virtual con la que podemos hacer pagos Y estos pagos pues van a ser en línea o podemos comprar, hacer compras internacionales Como por ejemplo el producto que compré hace poco en Aliexpress que les voy a dejar el video por aquí Es un producto de China que compré con mi tarjeta de crédito, ese tipo de producto lo podemos comprar con esa tarjeta Neki Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos a aperturar esta tarjeta y voy a mostrarles el paso a paso De cómo crearla y cómo aprender a utilizarla Si tienen alguna duda de pronto no queda todo aclarado en los comentarios de este video Pueden dejarla y trataré de darles una solución lo más pronto posible También si les gusta este tipo de contenido no olviden suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones y me ayudarían mucho si les dan un like a este video Pues bien, empecemos Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestra plataforma de Neki Si no tenemos instalada la aplicación podemos descargarla desde la App Store Y podemos hacer el registro Recuerden que, bueno, si no sabían, Neki y ahorro a la mano no se pueden tener O no la puede tener el mismo beneficiario Por lo tanto, si tienes ahorro a la mano y quieres Neki Pues vas a tener que cancelar ahorro a la mano y luego sí aperturar esta otra cuenta Vamos a ir a esta partecita de abajo, a los tres punticos Y vamos a ir a la opción tarjeta Neki Dice, tu tarjeta Neki te acompaña completa tus pagos con lo que tengas disponible Y úsala por lo menos una vez al mes para que no paguen nada La primera vez, o sea, por sacarla, nos van a cobrar $3,000 por única vez Y si, por ejemplo, pasa en todo el mes no la hemos utilizado Nos van a cobrar $2,000 mensuales Pero si la utilizamos no nos van a cobrar nada Entonces, vamos a darle quiero mi tarjeta Aquí está el reglamento Bueno, pues les recomiendo que en este reglamento Pues saquen aquí lo más importante Por ejemplo, que cómo usar mi tarjeta Para qué puedes usar la tarjeta Aquí hay mucha información importante Así que les recomiendo leerse todo esto Si creen que es mucho, pues De todos modos, les recomiendo que se demoren un poquito aquí Porque si deslizas muy rápido y le dan a aceptar Entonces nos va a salir este mensaje Uy, leíste muy rápido, te mandamos el contrato del correo Para que lo leas más despacio Y vamos a darle a aceptar ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos nuestra tarjeta Neki Aquí le podemos agregar un colorcito Si queremos, le podemos cambiar los colores a la tarjeta Si tocamos la tarjeta Neki O sea, si la tocamos aquí encima Vamos a ver qué pasa Automáticamente se gira y nos va a mostrar La fecha de expiración y el código de verificación Ese código de verificación es el que siempre nos pide Para hacer los pagos Por lo tanto, pues cuando vayamos a hacer una compra Vamos a ingresar estos datos Y pues el número de la tarjeta va a ser este Si le queremos agregar plata Entonces vamos a darle en el más Y vamos a ponerle plata Vamos a depositarle Digamos, coloquemosle Vamos a darle guardar Y listo Ahí ya tenemos nuestra tarjeta recargada Pero si tenemos la plata en nuestra tarjeta Neki Y resulta que necesitamos hacer una transferencia O hacer un pago de Neki normal Pues también podemos devolver la plata a nuestra cuenta Neki Dándole en el menos Y aquí colocamos el valor que queremos devolver Si pasa mucho tiempo Y no utiliza la tarjeta Neki Automáticamente ella se va a desaparecer Y vas a tener que volver a hacer el mismo proceso Bueno amigos Pues una vez hayamos hecho este proceso Ya podemos empezar a utilizar nuestra tarjeta Recuerden que con esta tarjeta podemos hacer compras Por ejemplo en Wish En Mercado Libre En Lineo Podemos pagar facturas Bueno, todas las compras que necesitamos hacer online Con esta tarjeta la podemos hacer También la vamos a poder vincular con Paypal Voy a hacer un videito acerca de eso Más adelante estén pendientes Y también pues les recomiendo muchísimo Que cuando estén aperturando la tarjeta Pues hay un reglamento Es muy necesario que le damos ese reglamento Ya que ahí pues nos muestra todo lo que tiene que ver con topes Qué transacciones podemos hacer Qué compras podemos realizar y todo esto Entonces pues básicamente eso es todo por este video No olviden suscribirse al canal Si les ha gustado este tipo de contenido Activar la campanita de notificaciones También agradecería un montón Si le dan me gusta a este video Y si comparten en sus redes sociales Pues para que más personas Tengan acceso a este tipo de información Muchísimas gracias por haber compartido Este espacio conmigo Y nos vemos en una próxima ocasión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!